Desde la distancia todo se ve mejor, siendo espectador de la situación Tú, sienta alegría, tú, sienta alegría Las cosas ocurren a tu alrededor y tú estás ahí para evitarlas Tú, siéntate y mira, tú, siéntate y mira Algún día inventarás la solución a todo Pero mientras tanto tú, siéntate y mira